Está bien bonito el contenido que le han echado a esta casa. Sí, gracias a ti va a hacer la broma. ¿Y este contenido? En el resto, a todos. A los nábalos. Mira, la Cindy es, te pe. Bueno, la Cindy, no, que para el lado de la Cuatepeque iba. Chabrosa, mire. Ay, la de buchuda ya va a dibujar. ¡Ay, hay chupe! ¡Ay, para ver pe a la Cindy! ¡Ay, se bebe! ¡Ay, el bolo aquí! Ahí se queda con dos invitados de cumpleaños, Chabrosa. No, no, que ella tiene, el palabo que te pegue va ahorita, callate, Miki. ¿Qué hace para que dos invitadas, Chabrosa? Ok, Miki, que vamos, que vamos, que vamos. No sabrá por qué no la habrá invitado. Vamos, por qué va con la palestina. Está bien bonito aquí, está bien bonito. A ver, aquí es Claudio. Pero, ese color, como que le da más a una casa. Ajá. ¿Cuál es el color de, de, ajá, de... Y son colores no muy... Ah, el color ese. Porque se ha fijado la café. A mí la café casi no me llama mucho la atención. ¿Para fuera? Ajá, porque hay una café así. Hay una cerámica que es café así. Pero, lo que pasa es que han sabido combinar el color de la pintura con el color... Ah, exacto. Es un color fuerte, mira, es un color bien... Sí, porque si... Sí, porque si... Sí, igualito el color de su cuarto. Y lo celeste con los negros resalta bastante. Sí. Por eso se ha ido a poner el negro y el amarillo ahí a la paz. No, es que me hagan esto porque... No, es que me hagan esto porque... No, es que me hagan esto. Y de quién es esta casa, no? No, no. De nosotros. Ajá, así. Así es el estilo que han dado esta calle. Pero lo que no me gusta es que no han respetado bien la que es la calle. Y que... Mira, aquí está bien chivo. La han respetado a lo máximo. Sí. Aquí, pero ve allá pues. Ajá, no, pero aquí... Aquí lo han respetado. Aquí lo han respetado bien, porque miren, quedan espacio el callejón. El cerco era por aquí. Porque el cerco era por ahí y el callejón era bien... Angosto. Era bien angosto. Está bien bonito. Yo le quiero poner en la casa de eso, pero solo por una parte, solo abajo nomás. Allá arriba pintarle. Así, casi como eso. Así, así. Ajá. A mitad y ya para arriba. Ya para arriba pintarle. ¿Sabes que está bonito? Ajá. Ahí está. También en el chapado está para el baño, ¿sabes? Buen día. Está bien bonito para el chapado del baño. ¿Cómo estás? ¿Con la gente? Hola. ¿Cómo estás la gente? Bien, don Chibi. Bien, bien. Bien, bien. Gracias a Dios. Dale, va, va, el niño, ve. Pasá, papi, pasá, por aquí. Le tienes miedo. Y aquí ya me he castigado, lo tienes ahí. Sí, ahí lo vamos a dejar. ¿De mí? ¿De adelante? Ey, pero ¿por qué no lo pueden hacer si va a Cibi? Ah, vaya, Cibi. Aquí va a esperar a Marta por eso. Como aquí pasa Marta, entonces aquí lo vamos a dejar. ¿A Kevin? Ah. Ya es la venta, don Chibi. Sí, mira que cae de todas maneras. Ey, Miquel, ¿por qué está aseriado ahí? Como que fuera pobrecito, yo me quedo viendo y digo que como lo fuera pobrecito. Como que fuera pobrecito usted, don Chibi. Ah, así, así me he visto. Y no, ahí lo quedo a ver culto. Va a ver culto por allá y no voy a vender culto. ¿Cuándo? ¿Ahora? 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 ¿Ahora en el 4K? ¿Ahora? ¿Ahora y mañana? ¿Y va a estar lleno? ¿Ahora, mañana y el miércoles? ¿Ahora con limones y hielo que no le va a dar culto? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Te das mentiras ahí afuera? ¿Ah, te das mentiras? ¿No escuchó la bocina? ¿Andaban anunciando una bocina? ¿Ahora, mañana y pasó mañana? ¿Ahora va a estar bueno? Sí. Ah, voy a echar un colacito como ir para abajo? Sí. ¿Vas con el colacito en este? Para que ya no vendes panes o no. Panes o no. Quédate que al rato. Minuto de fuera tampoco. Ajá, minutos de fuera que no hay. Voy a echarle a dos de allá afuera. Yo hola, por eso venía al volado ese del CDI o el club. El club le dieron más a Chiri. ¿Y para dónde vas con el Totonate? Para ahí, a visitar gente. ¿Ah? A visitar gente. Es que gente está abajo. ¿No quieres saber si quieres decir? Sí, vas a creer. ¡Bajalú! ¡Bajalú! Si es un malo. Como cuando eres metido y encuentras un discreto. Oiga, bien discreto. Bien discreto. El más discreto no puede ser él. No, aunque es de las tibias. ¿Ah? Y este maje sigue con lo mismo. ¿Qué? No, pero esa no era de las tibias. Yo no la vi. No, ya levantó la mano. La María. ¡Catilla! ¡Catilla! Me van a dar reata a vos. Me confundió. Sí. Es que estamos para decir lo mismo. Y él me entiende. Y ella hasta levantó. Y él me entiende que la mujer no lo quiso invitar. Que entiendan lo maje. ¡Supere lo maje! ¡Ya! Espéralo. ¡Que no te invitó! ¿Qué es? ¿Cómo es? Que no te arda estar sin ella. ¿Ah? ¿Qué? ¡Que no te arda! ¡Pase el carrito! Sí. Que no mira pues maje. Ya pasó pues. Lo ve aquí. ¡Catilla! ¡No! Están arreglados solo por partes. ¡Mole! Meta a la cara de ché. ¡Mole! ¡Mole! ¿Honda ¿ira qué? ¡Poyó en medio de la tenuecho! ¡Mole! 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 ¿Cómo te llamas vos? Estoy en Alexander, soy muy inteligente. ¿Cómo? Soy muy inteligente, dice. Viste en Alexander de Oriente Medio. ¿Cómo te llamas? Estoy en Alexander, soy muy inteligente. Sé por todas las cosas. ¿Sabes de todas las cosas? Sí. A ver, ¿cómo cuáles? Peppa. ¿Cómo cuáles? ¿Sabes? ¿Quién? Buenas. Buenas. Permiso. Buenas, buenas. No me regalé el chipilín para la sopa. Ah, de veras. Porque ya se... Un palo entero les puedo regalar. Olguito. Hombre, espérate. Ramitas. Yo voy a cortar para llevar para la sopa. Baja Greg Wendy, yo voy a cortar, dice. Si sos muy inteligente, ¿cómo se llama ella? O sea, madame. ¿Y él? Ah, pues no, no lo soy. ¿Ella? 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 ¿Ella sí? Ella es Peppa. Es que lo de la Peppa Pig, que apoya a todos los muñecos favoritos de él. No, no me pasa que es más fiel a la Wendy esa. Es más fiel a la Wendy, es más fiel a la Peppa Pig. De caballo. Miren, déjase mirar a vuestra George. George. Aquel es George, ve. ¿Cómo es? papá cerdito es aquel. A ver. Mamá cerdito. ¿Cuántos años tiene Steve? ¿Cuántos años tiene? Morena. Morena y todos los niños, cuatro. Cuatro años. Ya está viejo. Otro le salieron así. No. Este más viejo. Este más viejo. Ya está viejo. Aquel ya está viejo y ella está con sueño. No, uno que... Pasen delante, Michelle. Gracias. No, pero la... La... Eso está bien. Es que la Jessica era callada, que era bien inteligente. Pues la Jessica era bien callada. Tierra dijo la Morena. Mira, o sea que ella no. O sea, todavía porque... Ya, ya. Hay gente que dice que la Jessica es creída. Pero no es que ella no es que haya creída, no que ella así es de callada. Siempre ha sido así. Ajá, en cambio estos otros... Siempre sí. No lo poníamos a la escuela que hacía desastre, pero... Está ahí formando. ¿Cómo se llama? Ajá, esto es algo normal. Bueno, pues gente. No quieren pasar. No, ya, gracias. Bueno, ya... Sí, ya los vamos. Es que... Decirle que te diga. Sí, yo. Y andando ropa. No sé si me la quiere ver. Ajá. Me la quiere ver. Ajá. Me la quiere ver. El diablo. El diablo. Eso sin nadie en la Morena. Ahí es sin nadie. Pero mire, la andamos con el 50% de descuento. Ahí se ve. ¿Cómo se llama, Siben? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, Siben. No vas a invitar a decirle a la Griselda. ¿Está invitado Irby para el cumpleaños? Sí. 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 Sí.